Se Vale fue un programa mexicano de variedades transmitido del 1 de enero de 2007 al 29 de diciembre de 2012, siendo conducido principalmente por Raúl Magaña y Cecilia Galeano. Esta última salió del programa en el año 2008 para participar en otro, pero todo indica que su salida se debió que mostró su ropa interior en vivo, lo cual es algo prohibido en la televisión nacional, pero si algo caracterizó al show fueron los concursos de destreza física que casi siempre terminaban con un accidente. Uno de los más recordados fue el de la actriz Jessica Segura, quien salió arrojada desde el extremo de un columpio cuando otros integrantes del programa saltaron en el otro lado, y ella salió hacia arriba para después caer al suelo. Pero el accidente más famoso fue el que sufrió la actriz Emma Escalante, pues se encontraba concursando en un desafío de tirolesa, pero el caer atrapado en el medio de la cuerda no tuvo más remedio que soltarse para caer en una delgada colchoneta. No sufrió daños permanentes o de consideración tras su caída, aunque el video de la tirolesa muestra que se queja de dolor. El programa decidió meter su característico baile con la canción de Arremangala, Reempújala. Arremangala, Reempújala.